¡Nada más, prepárense, caballeros, prepárense, porque han llegado hasta aquí, prendiendo el ambiente, con sus pasos, muros y trucos de cubia tejana, recargados de elegancia. ¡Ustedes ya están listos para disfrutar su espectáculo! ¡Porque ellos ya son! ¡Desde la ciudad de la montaña, Monterrey, Morión! ¡Ellos son el valet oficial de Tex Eudegan! ¡Tex Eudegan! ¡No dejabas de mirar, estabas sola! ¡Completamente bella y sensual! ¡Algo me arrastró hacia ti como una ola! ¡Y fui y te dije hola! ¡¿Qué tal?! ¡ Pon수 Dios familia música! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey! ¡Hey, hey, hey! Amén, Amén. Las que ya llegan y llegan a hoy Y ahora su familia es música Que viva la vida, que viva el amor 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 Arriba, arriba, abajo Al centro, al centro Adentro, adentro yo me dan Solta la tiene Sol, la partner Sol, la luna Sol, la Andấy ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!